Comenzamos un nuevo bloque, esta vez no es de noticias porque estoy con el payaso Cinta y con Rodrigo Anca Tomacelo. Buenas tardes chicos. Buenas tardes. Hola Solcito. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, bien. Ellos nos van a presentar, nos van a contar que se va a llevar a cabo la primer Gran Varieté en Granadero Baigorria. Sí, por supuesto. Cuéntenos qué día, qué horario, a dónde. Bueno, este sábado 28 lo esperamos todos en una gran Varieté en el Galpón de la Juventud, en el Centro de los Jóvenes de Granadero Baigorria, ubicado en el predio del Hogar Escuela. Silvestre, Beni, Avenida San Martín, exactamente. Y van a estar todos ustedes y más artistas. ¿Qué se va a encontrar la gente que va a ir, que va a presenciar la Varieté, el show? Bueno, en un comienzo hay una exposición de pintura, dibujo y más, acompañado de una clase de tango. Sí, telas. Telas. Va a haber telas, chicas colgadas en el aire así. Y después comienza el show en los escenarios. Va a haber dos escenarios y uno alternativo. Va a haber dos escenarios. Bueno, se van a fusionar muchas de las artes, ¿no? En los aéreos tenemos trapecio y tela. Hay clown, humor a la mano de Handy también. Milonga también. Tenemos una milonga también con el profesor ahí con Raúl, que va a estar dando una clase y se va a armar una milonga. Tenemos una murga de 20 mujeres. Tenemos una murga. 20 mujeres con bombos. No están embarazadas. Modestia Aparte se llama. La temática es también violencia de género. Qué raro, mujeres en una murga. Raro. Porque siempre es mixto generalmente. Sí, es diferente. Bueno, estas chicas vienen para hablar sobre el tema de violencia de género. Son todos artistas independientes. Si nos prohibimos nos van a agarrar a tromar a todos los años. ¿Son todos artistas independientes acá de Granadero, Baigorria o son de la zona? O participan en agrupaciones, sí, gente de Baigorria. La mayoría son de Baigorria. Tenemos invitados también a algunas otras ciudades, pero netamente somos todos artistas independientes de Granadero, Baigorria. Y, por ejemplo, ¿qué van a ver como parte del speech del repertorio del payaso Cinta, por ejemplo? Ah, no, eso es sorpresa. ¿Es sorpresa? No, no, es todo sorpresa. Ningún chiste, ningún adelanto, nada. Sí, porque te voy a hacer reír, queda tranquila. Y te lo juro por las cenizas de mi abuela, que no murió, vive en Bariloche, al lado del volcán que hizo erupción. Pero con sol, porque sol se ríe porque nos conocimos una vuelta en un colectivo. Y, bueno, tú estuvo con un ex novio. ¿Por accidentado no está...? Exactamente. Yo que soy tan casamentera, me digo, bueno, ya les separe, ahora estás soltera. No, ahora estoy de novia. ¿Tal vez no estás? Sí, hace casi dos años estoy de novia. Si te llegás a pelear, estoy parando en Rosario, en el Hotel Holiday Inn. Tercer volquete a la izquierda. Búscame, si no, pásame tu Facebook y... Y me encontrás, exacto. No, hay 20 pesos para el ciberacimiento. Así te... Estamos pobres los artistas bailarines. Y ahora con la inflación se siente mucho. Nos pusimos un negocio en la casa de él, comidas para traer, para llevarnos y nada. Por eso le pedimos encarecidamente a toda la gente de Granada de Gorra que venga a ver nuestro humor, va a ver teatro, danza, música, todo un variado, un variado. Chicos, y la gente que quiera conseguir las entradas, tiene que ir a un lugar específico, se vende ese día. Los artistas tienen entradas anticipadas y si no, en esa línea, en la puerta también va a haber entradas. A mí me quedan algunas entradas. Es un cupo limitado también, así que... Un cupo, claro, está. Sigue con cantidad de gente. Y querés, vamos a hacer una promoción también para los que están escuchando. Un regalito. No sé si hacemos 15 o 20, Andy, ¿qué decís vos? No, 15. 15. Porque 20 ya es un montón de gente. Después podemos cobrar. 15 entradas. 15 entradas. A los primeros 15. A los primeros 15 que lleguen, tienen entrada de la actividad. Así que va a haber gente concesiva. O sea, a los primeros 15 que llegan al evento, mañana, 28 de mayo, desde las 17 horas. Claro, porque el evento se divide en dos. 17 horas, toda la muestra, más bien visual, de los artistas plásticos. Con la clase de tango. Y clase de tango. Y después, a las 19 horas, empieza la parte del escenario. El show. O sea, que tienen que ser los primeros 15 a partir de ese horario. Desde las 5 tenemos 15 entradas. 15 entradas más. 15 entradas más. 15 entradas más. Muy bien. 15 entradas más. Ahí está, mirá cómo aplauden las personas. Muy bien, muy bien. Los garronetti, ahí atrás. Si es de arriba, está un rayo. Qué divino. Bueno, y también vamos... Ese es garronetti, le sacaron al aire. Ese es garronetti. Se hizo el corte de paloma. Le cagaron la cabeza, pobrecito. Era como le dejaron todos los pelos para arriba. Venía en moto, todo el viento de frente. Nacho, querido, que es un gran coreógrafo. No, coreógrafo no. Camarógrafo. No, camarógrafo. Es otra cosa. Iluminador. Coreógrafo. No, el que hace todo. Es cenógrafo. Es cenógrafo. Viene de una familia de artistas. Sí, seguro. Viene de una familia de artistas y acá está como en su casa. Del señor Edgardo Bañera. Eminencia. Lo vamos a tener a Bañera. Mañana va a venir. Mañana se escuchó el novio. No puede porque está haciendo a J. Pero bueno, lo vamos a tener masivamente que se venga la gente de Grado de Gorria. Que si llenamos, va a haber un segundo. Buenísimo. Este es un evento donde queremos hacer el primero, gran y único evento, que sería la gran variante, para después tener varias horas. Claro. O sea, donde se pueda mostrar más artistas. Porque muchos artistas en Grado de Gorria no se pueden mostrar. Que no queremos trabajar, queremos mostrar lo que hacemos. Sí, que no tienen la posibilidad de mostrar su arte, todo lo que hacemos. Este proyecto comienza así, por una necesidad de artistas autoconvocados, de hacer un puntapié en algo. Y nos pareció muy buena idea de entrelazar todas las artes en un mismo evento. Para que de ahí se vaya conociendo el artista, que comparta con otros pares, para nuevos proyectos. Y hablando de puntapié, ¿quién está acá abajo? ¿Quién es Bañera que está acá abajo? ¿Quién? Fuera de ahí. De un puntapié sin querer. No peguen de atrás, no peguen de atrás, estaba pisando el rastrillo. Chicos, gracias por venir. El mejor de los éxitos para mañana y cuando quiera lo esperamos para hacer, obviamente, la difusión de la segunda. Sí, seguro. La gente va a venir. Somos muy exitosos. Yo soy muy exitoso. Cada vez que me excito, toso. Y ahora estoy muy exitosa. ¿Tu novio cómo se llama? Cristian. Cristian. Decirle que con mi mujer somos swingers, que la gorda le va a encantar. Que venga mañana a Bañete con vos, Sol. Y vamos a hacer un gran show. Nos metemos un gran show mañana. Nos metemos un gran show. Que, bueno, va a haber un despliegue de gente en el aire, por todo. Que venga... ¿Dónde está? ¿En qué cámara estoy? ¿En esa? Granadero Baigorria. Venga a este gran primer evento de artistas. Puro y exclusivamente nacido acá. Y vivimos acá. Vivimos acá. Vivimos acá. Convivimos acá. Convivimos acá. Y que sepan que, bueno, que no van a estar apoyados, por cierto, políticos, pero, o sea, de la municipalidad, que nos van a ayudar. Nos van a apoyar. Pero es organizado por los desbarrancados. Somos los desbarrancados de la de Baigorria. Bueno, chicos, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Éxitos. Gracias a todos. Nosotros vamos todos juntos a un pequeño corte. Y seguimos con más información en este día viernes en Reporter 2. Vamos a un corte, dijo un rabino. Vamos a un corte.